Queremos recordar para algunos medios hegemónicos que Carta Abierta fue fundada en el momento del ataque de las patronales agrarias contra el gobierno de Argentina y que desde entonces nos reunimos cada 15 días en la Asamblea, además de las reuniones de comisiones, de coordinación, etc. Así que pese que algunos medios dicen que reaparecemos en algún momento, les informamos que existimos y que no pensamos rendirnos. Ahora le vamos a pedir a la inteligencia de Telma Luzani que intervenga en este momento. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras en invitarme a esta mesa. Yo estuve en Carta Abierta desde el 2008, efectivamente, desde los inicios, participando. Después dejé de venir porque entré a trabajar a Canal 7, justamente, a Visión 7 Internacional, el programa de política internacional, durante muchísimos años, hasta que llegó este gobierno, ¿en qué me despidieron? Obviamente tuve oportunidad en un último programa hacer justamente un balance y creo que cuando hablaba Roberto de Desguace yo pensé en eso, porque en parte Visión 7 Internacional hicieron eso, o sea, a mí directamente me echaron. O sea, cuando leyeron la nueva grilla, dijeron que está Pomeráñez, que está fulano, que están, y yo no estaba. O sea, esa fue la manera en que me dijeron que yo ya no estaba más en Canal 7. A Pedro le ofrecieron algo que era inaceptable, por lo tanto Pedro dijo que no, y Rú lo aceptó, se quedó. Y nosotros los tres muchas veces pensamos en una manera de reeditar por fuera ese programa porque nos llevábamos bien, porque nos gustaba, porque teníamos mucho público y sin embargo nunca pudimos hacerlo, nunca pudimos enganchar de manera, los tres, cada uno por su lado buscaba sponsors, buscaba medios, buscaba formas de poder volver a salir con Visión 7 Internacional, porque sabíamos nosotros que teníamos un público que no seguía, pero realmente la dificultad es enorme, ¿no? Y digo que, bueno, que yo pude decir justamente que siempre había cumplido con el contrato, no había ningún motivo realmente para que no me dejaran estar, que evidentemente la única, el único motivo que había es un motivo ideológico, ¿no? Afortunadamente lo pude decir en el último programa antes de que se acabara. Y otro elemento, más allá de todo lo que se nombró acá, que me parece que es fundamental, fue también la censura, el fin, la eliminación de Telesur, de la grilla común. ¿Y por qué digo Telesur? Porque obviamente yo voy a hablar un poco de política internacional, de alguna manera voy a tratar de hacer una reflexión vinculada con los medios y con lo internacional. Y acá hay dos puntos, yo como periodista de política internacional tengo siempre lo que yo llamo ser el pariente pobre del periodismo, porque ustedes habrán visto la cantidad de espacios que se dan en los diarios, la cantidad de espacios que se dan en la televisión o en los radios, siempre es muy acotado. Y yo creo que esto no es mera casualidad, porque a lo largo de la historia, tal vez no este público, porque es un público muy informado, un público que intenta saber, conocer, pero el público común, por ejemplo, en la época de las dictaduras o en la época de Caballo, del neoliberalismo, quería que las cosas le pasaban a la Argentina. No tenía nunca una visión más amplia de pensar, no, la dictadura de Videla no vino sola. El neoliberalismo con la caída del muro y con la caída de la Unión Soviética y el mundo que empezó en aquel momento, no vino solo, no es que nos tocó a nosotros un caballo o un neoliberalismo, es un proceso regional y mundial que si no lo entendemos caemos muy fácilmente en los errores. Por eso yo creo que la poca y mala información de internacionales no es una casualidad. No saber de política internacional, de política regional y global, hace que tengamos una visión distorsionada de lo que nos está pasando adentro. Eso por una parte, digamos, cuál es la visión, cuál es la importancia de la política internacional, pero además es interesante saber cómo nos informamos de lo que pasa en el mundo. Nosotros estamos totalmente manipulados. Ustedes saben que el 90% de las informaciones que vienen de política internacional, y esto lo sufro como periodista, son de grandes agencias, las agencias, bueno, directamente son, en general, como ustedes saben, órganos vinculados con los gobiernos, F, AFP, France Press, o Estados Unidos, bueno, UPI, AP, Society Press. Y la información que nosotros tenemos, entonces, ya sea a través de la agencia o a través de otros medios de comunicación, es en el 90% de información, digamos, occidental y capitalista. Es muy difícil obtener información, en este momento hay algunos cambios, pero es muy difícil obtener información que no sea de los centros de poder. Y esos centros de poder, a su vez, no en el caso de las agencias que en general son, como dije, estatales, pero los medios de comunicación, yo creo que a partir del año 89, 91, o sea, con el cambio del fin de la garrafía y las grandes modificaciones que hubo en ese momento, empezaron a ser comprados por bancos o por, por ejemplo, fabricantes de armas, como es el caso de Le Figaro, uno de los diarios más importantes de Francia. O, por ejemplo, el Grupo Prisa, es un accionario menor, por ejemplo, el diario El País tiene el principal fondo, es un fondo de inversiones que se llama Liberty Acustation Holding y, aparte, tienen en el mismo grupo el Santander, la Caixa y el HSBC como bancos. Esto es porque, obviamente, se notó, yo creo, muchos ponen la fecha de cambio en la famosa Guerra del Golfo, en la primera, la de 1991, cuando la CNN empezó a existir como medio y donde se mostraba, ¿se acuerdan ustedes? La famosa historia de que no se mostraba la guerra, sino que se mostraba la imagen que se quería que estuviéramos en la guerra. Y hubo, de hecho, en aquel momento ya cambios significativos, por ejemplo, los periodistas no iban ya como en la época de la guerra de Vietnam al campo de acción, los periodistas ya empezaron a tener restricciones para empezar a ir a la guerra. Hoy ya no van los periodistas a la guerra, sino que los periodistas reciben un briefing en las campañas de parte del Pentágono y, aparte, de ahí es donde ellos dan la información de lo que pasa en la guerra. Por eso se armó tanto despilote con Wikileaks o tanto despilote con Snowden, porque fueron los primeros que empezaron a quebrar ese cerco mediático por el cual nosotros recibimos una información ya manipulada. Imagínense cómo les llega a ustedes en los diarios, en las radios, en las televisiones. Y ya nosotros somos víctimas de un producto que no tiene nada que ver con lo que está pasando. En ese momento yo diría que hay un cambio importante que va de la mano de los cambios globales que están sucediendo. O sea, no es ya secreto que tanto China como Rusia están empezando a aparecer como rivales posibles de Estados Unidos. Y de hecho, cuando este gobierno apartó de la grilla a Telesur, también intentó apartar de la grilla a RT, a Raya Today, y a... no, creo que solo a Raya Today, con la situación inmediata de reacción del gobierno ruso, que dijo, bueno, yo esto lo tomo como un hecho diplomático, por lo cual no permitió, digamos, que quedó la cosa un poco en la nada. Hoy tenemos formas de acceder a otra información, por supuesto, hay montones de buenísimas páginas web en internet, reveló.org, que son muchísimas, público.es, Hispán TV, bueno, Sputnik, ahora yo estoy trabajando para la empresa Sputnik, que es la agencia rusa justamente. Gente, hay, en este momento hay muchas posibilidades y cada vez más aparece... El estancón, por supuesto. Cada vez hay más posibilidades de informarse de lo que está sucediendo en el mundo, digamos, a través de otros medios. Pero siempre es costoso, no solo exige o requiere, bueno, de ya tener computadora, tener la mínima estructura, sino también conocimiento, también tiempo, también energía. En cambio, lo que, digamos, lo que transmite muy fácilmente Clarín, Radio Mitre, la Nación o las televisores, es muy, absolutamente pasivo. Es decir, esa información entra en forma pasiva y es por eso que estamos en una competencia absolutamente desleal. Es peor que David y Goliat. Yo creo que la batalla es todavía más difícil que la de David y Goliat. Por otro lado, la formación de esta... la manipulación que se hace de formación internacional es usada internamente, es usada en los medios locales. El caso más claro es Venezuela. La manera en que se demoniza a Venezuela en los medios hegemónicos, fíjense ustedes que hasta el día en que hubo, hasta el 31 de agosto, que fue el día del referéndum oficial llamado por Maduro, donde fueron a votar 8 millones de personas, y yo siempre subrayo, no creo que sean 8 millones de personas que están a favor de Maduro, sino que son 8 millones de venezolanos que dijeron, nosotros queremos la vía democrática. Eso fue el mensaje, no fue el mensaje a favor del gobierno. Ese día Venezuela desapareció de los medios de comunicación, desapareció de un día para el otro la violencia, que obviamente era financiada, estaba clarísimo, y de un día para otro desapareció Venezuela de los medios de comunicación. Y Venezuela sirve para... la Venezuela demonizada, el Maduro demonizado, sirve para apretar a los propios candidatos. La apuran a Cristina con el tema de Venezuela. Apuran a Vallelec con el tema de Venezuela. Es decir, no solo viene la información manipulada, sino que esa información es utilizada de forma coactiva. Bueno, y para terminar, Quiero decir, sí, el otro punto importante que quería nombrar, que ustedes lo conocen perfectamente, pero siempre vale la pena subrayarlo, tiene que ver con que hoy, y creo que esto a partir de 1991, más o menos con las transformaciones que fueron sufriendo los medios, no solo locales, sino globales, los medios de comunicación sin duda son una herramienta política. Eso está clarísimo. Siempre los medios, los diarios nacieron como órganos de los partidos. En el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX, los medios, los diarios siempre fueron medios de combate político. Siempre los... Sarmiento era un político y era un periodista. Siempre el periodismo y la política fueron parte de lo mismo. Pero hoy día es una herramienta al servicio de la preservación del poder hegemónico global, Estados Unidos concretamente, y el poder económico. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo en los países, sobre todo en nuestra región. El poder judicial y el poder mediático están al servicio del poder político y económico para derrocar o para evitar que vuelvan los gobiernos progresistas en la región. Lula es un perseguido, Cristina es un perseguido, y el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la red O Globo tuvo un papel fundamental. Entonces estamos viendo que en este momento los medios de comunicación hegemónicos son realmente armas fundamentales para mantener el sistema. Desde ya, un tópico muy antiguo de la literatura es el de las armas y las letras. Yo creo que efectivamente este gobierno, como dijo Roberto, ha entendido o ha sabido conocer esos dos aspectos que van juntos y que son los que pueden realmente ganar lo que ya se conoce como la batalla de las mentes. No solamente el hard power, que es por ahí un poco lo que hace Roberto, aunque él también tiene soft power en sus programas, tenías al cómico, tenías a... es decir, no solamente decir las cosas en forma directa y puntual, sino también trabajar con el soft power es importante. Yo creo que este gobierno tiene mucha habilidad para el soft power, sobre todo. Escuchaba cuando venía para acá una de las propagandas para los comicios y, por ejemplo, dicen dos cosas que son muy interesantes. Dicen la voz de Vidal, creo que es la voz de Vidal, decía, somos una nueva generación. Y no es una cuestión de edad. Es decir, la generación puede ser cualquiera. Están planteando, fíjense ustedes, un nuevo esquema, un nuevo sistema, una nueva generación. Y en el mismo corto, que es muy corto la publicidad, repite dos o tres veces, ustedes pueden ser parte. Ser parte, ser parte. Este ser parte, que por un lado alude a ser parte a la clase oligárquica, a la clase pudiente, a la clase rica, ser parte. Ser, cuando yo era joven, era ser in, o ser o, por ejemplo, la tía Vicenta, ¿se acuerdan ustedes? Era ser parte de algo, ser VIP, digamos, todas estas figuras. Ser parte era la propuesta de este corto, que si uno se fijaba, era realmente tentador para cualquier desprevenido. Es interesante, me parece que ellos saben muy bien trabajar el soft power, creo que nosotros no tanto, somos muy directos, y nos cuesta por ahí hacer, trabajar en otros géneros, como dijo García Linera, incluso el género de la historieta, el género de la telenovela. Yo siempre creo que es maravilloso el género de los programas de los domingos, los chicos que hacen preguntas, las preguntas que se le hacen a los chicos el domingo. Ese es un lugar de, digamos, de inserción de ideas importantísimo. Hay que ser hábil, obviamente, no vamos a estar preguntando por presidentes y cosas aburridas, es decir, cosas divertidas, pero es un lugar de conocimiento y de penetración de ideas importante. Bueno, esto y creo que el otro, por eso decía las armas y las letras, con esto termino, y lo otro que me ha llamado mucho la atención y que creo que tenemos que pensar, es cómo se está modificando, no sólo a nivel práctico y empírico, que vemos cómo crece la represión, esto es evidente, la cantidad de policía que hay en las calles, sino la estética de los policías. ¿Ustedes vieron cómo cambió la estética de la policía social? Les han comprado ropa ajustada, toda moderna, se sienten rambos. Yo los míos, yo veo que se sienten rambos. Es decir, no sólo nos instruyen en lo que tiene que ver con cómo golpear la cabeza a un negrito. Es tan algo más, ese plus, que es lo que les permite justamente creerse el personaje y jugarlo hasta el final. Entonces, eso, creo que esas cosas son las que ellos están haciendo muy bien y las que nosotros tenemos que empezar a, bueno, no evitar, sino entender. Creo que hay patrones, que me parece que hay patrones que uno puede seguir desde el primer, desde el día que asumieron, que no le permitieron a Cristina asumir como corresponde, ya desde ese día nos jodieron, o sea, fue realmente una señal y un mensaje. Desde ese día yo creo que nosotros podríamos ver patrones de conducta que si los entendemos, si entendemos ese dibujo, vamos a poder proyectar cuáles son los próximos pasos de lo que pueden dar. Bueno, muchas gracias. Gracias.